Gracias. Bueno, pues el ganador es José Marco Pitar. Y parece ser que el comercio donde echó la boleta del concurso ha sido Benotac en las Puertas de Murcia. Ese es el primer ganador. Se están sacando de otras urnas papeletas de suplente por si no localizáramos a este señor. Pero vamos, en principio el ganador existe. Ha sido una campaña, yo quiero decir que ha sido una campaña en la que pretendíamos desde el Ayuntamiento de Cartagena dinamizar el comercio y tener una actividad bastante importante porque habéis visto la repercusión publicitaria que ha tenido y la repercusión que estáis viendo que hay 700 urnas, además cargadas de papeletas. Ha sido un éxito la campaña por parte de Sabadell, que apostó por Cartagena como primera ciudad en la que ha realizado esto. Y con el apoyo del Ayuntamiento desde la Consejería de Comercio hemos dinamizado el comercio en el mes de noviembre, que es siempre un mes complicado y la verdad es que hemos tenido, creo que estamos teniendo un éxito bastante importante con respecto a la participación y a la colaboración de todos los ciudadanos que se han, yo creo que ha participado prácticamente toda Cartagena. Sí, son 3.000 euros a poder consumir en cualquiera de los comercios que han participado, mínimo tiene que consumirlo en 3 comercios, sin límite de importe, puede consumir el importe de los 3.000 euros en el que quiera, pero compartido en 3 comercios de los que han participado. En un día. ¿Cuál es el objetivo de la campaña? Bueno, yo creo que el objetivo era un poco el despliegue que hemos hecho aquí de marketing colaborando en los comercios, creo que era una posición muy importante el apoyo a los comercios de Cartagena y el vuelco que han tenido los comercios aquí con el banco. Creo que ha sido muy bien organizado, hemos tenido una participación total de comercios adheridos de 750 comercios, yo creo que no ha quedado comercio de Cartagena que no se haya adherido a esta campaña y ha sido una colaboración mutua que hay que instar el resultado. Gracias por ver el video.